Tomado por Darth Vader y sus tropas de asalto, singular estampa la de esta mañana en el claustro donde hasta ha sonado la marcha imperial de Star Wars. Los personajes de la mítica saga se han sumado a la gran acogida de la institución a los alumnos del nuevo ingreso. La performance ha sido parte de la puesta en escena de la Orquesta Sinfónica de la UCAM que no ha querido perderse esta importante cita de la comunidad educativa. Igual que el año pasado, para dar la bienvenida a los alumnos, hemos montado aquí un pequeño show, un aperitivo de lo que haremos luego en diciembre y enero. La temporada va a ser intensa, muy novedosa. Un programa que conoceremos en breve, aunque los estudiantes han podido disfrutar de este pequeño adelanto. También para los alumnos, multitud de actividades en esta segunda jornada de la Bienvenida Universitaria. Como cada año, también esta edición ha estado presente e-Radio, que ya cuenta con nuevas incorporaciones como Adrián y Teresa. Conocí e-Radio aquí en la UCAM y bueno, aquí estoy. El ambiente es muy bueno, los compañeros son agradables y todo el mundo colabora, todo el mundo ayuda. El buen rollo que hay entre los compañeros y tal, y además que te ayuda mucho soltarte con el micrófono y luego coger experiencia. Y en este espacio abierto a la comunidad académica, el deporte no podía faltar. Todos los servicios y actividades que la universidad desarrolla en este campo, así como demostraciones de baloncesto o información relativa al equipo de fútbol. Estamos vendiendo estas pulseras, que se venden por tres euros, es para una iniciativa solidaria, para Adrián, que es un niño con una enfermedad rara, y le regalamos una entrada de fondo. Además, también tenemos un concurso de doques, que vinieron los jugadores de fútbol ayer, se hicieron su marca personal cada uno, y entonces los muchachos pueden probar y si los superan también le damos entradas para el partido. Gastronomía, formación vial o la oferta internacional de la UCAM son otros de los stands que hemos encontrado. Ahora a finales de noviembre abrimos las convocatorias de todos nuestros programas de intercambio, que son el programa Erasmus para Europa, el programa Overseas para Estados Unidos y Asia, y el programa de Iberoamérica. Luego también tenemos el programa Erasmus Prácticas, que está abierto todo el curso, y también estamos promocionando la escuela de idiomas. El Campus de los Dolores es la próxima parada de este caluroso recibimiento de la Universidad Católica a los alumnos que comienzan esta nueva etapa formativa en el mundo de la educación superior.